Bueno, un tanque de almacenamiento que también puede ser conocido como una torre, una cisterna o un reservorio, es precisamente una instalación que tienen los sistemas de acueducto para poder almacenar agua que finalmente va a ser distribuida a los suscriptores y usuarios, es decir, a las personas que finalmente van a consumir el servicio de agua, en sus hogares o en las instituciones a las que llegue. Bien, estos tanques es recomendable limpiarlos ocasionalmente, de hecho desde el Ministerio de Salud Pública recomiendan que se haga una limpieza por semestre, es decir, dos en el año. Para eso, desde el Plan Departamental de Agua de Caldas y desde el componente de gestión social, hacemos una recomendación del paso a paso que se debe llevar a cabo para poder hacer una correcta limpieza. Lo primero es cerrar la válvula de entrada de agua al tanque, hacer que el agua que está en el tanque reservada fluya para que el tanque finalmente quede completamente vacío. Cerrar finalmente la válvula de salida del agua para que de esta manera se pueda hacer una limpieza segura. Y finalmente la limpieza se recomienda que sea con productos, por supuesto, que sean muy bien aseados con agua y jabón, garantizando sobre todo que esas esquinas, esos bordes del tanque queden completamente limpios. Sabemos que allí se pueden, digamos que almacenar algunos microorganismos que finalmente pueden ser consumidos posteriormente como por los usuarios o por los suscriptores, los beneficiarios del acueducto y esto puede generar enfermedades gastrointestinales a futuro. Cuando limpiamos el tanque eficiente y correctamente, no solamente vamos a cuidar de la salud de los suscriptores y de los usuarios, de aquellas personas que van a consumir el agua potable, sino que adicionalmente esto también puede ser una oportunidad para que veamos en qué condiciones se encuentra el tanque. Es decir, podemos revisar si hay fisuras, si hay daños estructurales y en ese momento también poderlos corregir y evitar a su vez que hayan filtraciones de agua que ya ha sido purificado, que ya ha sido potabilizado precisamente.